Amigo, querido. Quiero tenerte. ¿Cómo está usted? Bien. Qué gusto verlos. Un placer siempre verte. Y qué falta me hace verlos, porque siempre están de buenas. Y miren que este inicio de semana estuvo... Híjole. Es más, todavía le arrancamos y ya el mundo se está despedazando. Sí, caray. Pero bueno, a ver, miren, vamos a empezar con lo que sucedió el fin de semana. Aún no se sabe si fue por una broma que salió bastante mal o un claro atentado a la salud de estos menores. Pero resulta que el viernes, al menos 110 alumnos de la secundaria Juana de Asbajesto en Bochil, Chiapas, resultaron intoxicados. Pero, ¿dónde está el problema? Las autoridades desmienten que haya sido por cocaína en los despachadores de agua, como se había dicho en un principio. Pero los padres aseguran que sí fue cocaína, porque algunos de ellos realizaron estudios de forma particular a sus hijos y salieron positivos. Ahí estamos viendo las escenas de verdad. Los padres desesperados llevaban a los hijos al hospital. Algunos de ellos iban inconscientes, que obviamente ahí nos da clara muestra de la gravedad del tema. Ya el IMSS dio de alta a 55 adolescentes, dos aún siguen hospitalizados, uno en observación y otro grave, pero estable. Para broma, está muy fea, ¿no? No, 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 es una tragedia, pero fíjate cómo es cierto que al principio los informes fueron intoxicación por cocaína, pero dices que ya haciendo los exámenes no fueron todos los que... Las autoridades dicen que no fue cocaína, los padres dicen que sí fue cocaína. No, bueno, también se determina justamente con los exámenes, ¿no? Los papás les hicieron exámenes de forma particular y los estudios particulares... Terrible, ¿no? Si no había una fiesta, si no había chavos involucrados de por medio en esto, me parece que habría que hacer una investigación más profunda, porque hay gente que vende drogas y que quiere enganchar a los chavos. Estaban en la clase de deportes dentro de la secundaria, para ese que empezaron a tomar agua como cualquier cosa, y dentro del tanque este estaban las sustancias. Te digo, no sé si fue broma o algo, pero vaya susto y ojalá no pase a mayores. Oye, pero imagínate que algo... Bueno, no sé, nadie murió. Nadie murió, pero dime una cosa, ¿puede acusar por homicidio? ¿O intento de homicidio? ¿Por intentativa de homicidio? Tendría que ver cómo se maneja legalmente, qué es lo que podría pasar, y sí, obviamente, incluso abuso de sustancias, hay menores involucrados, se puede complicar las cosas. Oigan, donde también se está complicando, en otras noticias, déjenme decirles que... Miren, desde el fin de semana pasado, las cosas en Ucrania y Rusia se intensificaron. Primero, porque, miren, estamos viendo una parte que quedó dañada del puente de Kerch. Este es un puente que une a Rusia con Crimea, pero las consecuencias que esto generó desde la mañana han sido terribles. Ya Rusia ha enviado alrededor de 27 misiles, tanto a Saporibia, a otras ciudades, y lo más preocupante, a Kiev, que es la capital. Al menos en la capital ya hubo tres explosiones que tienen registradas en redes sociales, tanto en calles como en parques, una de ellas, incluso cerca de la oficina de Volomir Zelensky, y ya se habla de decenas de personas fallecidas y lesionadas en este conflicto, que, híjole, no sé cuándo vaya a acabar, se está escalando, ya empezamos a escuchar palabras más como nucleares, que nos traerían broncas, no a ellos nada más, a todo el mundo. A todo el mundo. Se está subiendo el tono de la conversación entre los países miembros de la OTAN y Rusia, por supuesto, me parece que Vladimir Putin ha perdido ya toda cordura, y ojalá alguien pueda intervenir para que las conversaciones bajen el tono, porque me parece que van encaminadas a algo terrible. Pero como dice Enrique, y las consecuencias ya las estamos viendo también. Exactamente. Ahorita están entre misiles de ciudades, pero sí, es más, hay unas universidades en Estados Unidos y en Inglaterra que hicieron unas proyecciones de lo que podría pasar si pasamos a la fase nuclear. Bueno, a México las afectaciones llegarían cuatro meses después y al mundo había consecuencias terribles. Ahora, lo grave es, nosotros estaríamos en nuestro país preparados para un escenario de guerra nuclear, no porque participemos, no, pero para cuando nos llegaran algunas consecuencias secundarias. Ojalá que también empecemos a pensar en eso. ¿Cómo no se puede en el COVID? No. Ok. Entonces, miren, ya que estamos en temas rusos, ahora también México se vuelve polémica, justamente más o menos a lo que estabas comentando. Resulta que se dio a conocer que el gobierno de Rusia había firmado con nuestro país un acuerdo para la instalación del sistema GLONASS que, entre otras cosas, podía servir para las labores de espionaje. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que el 28 de septiembre del 2021, hace un año, se firmó con Rusia sí un convenio de cooperación, pero para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y que en este acuerdo no estaba contemplado el famoso sistema GLONASS ni ahora ni en el futuro. Así que, según las autoridades, no hay espionaje. Pero miren, como dirían los clásicos, qué necesidad. Pero qué necesidad. ¿Qué necesidad? No, 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 no. Un sistema de exploración de extra la tierra. O sea, de verdad, con Rusia, cuando somos vecinos de Estados Unidos, pero qué necesidad. Y como te decían tus papás, Jan, pórtate con los... Júntate con los niños que se portan bien en el salón, por favor. Que no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, pero bueno. Es interesante lo que puede pasar, miren, que se aclaren las cosas, pero sobre todo, veamos desde el punto de vista, como bien dices, a quién tenemos de vecino y aunque le digamos, ¿saben qué? Pues es que la verdad nuestros fines son pacíficos, que lo son, pues... Pero habrá... Hay consecuencias, hay consecuencias. ¿Se acuerdan cómo empezó la famosísima Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba? ¿Cómo así de... Ay, es que dejé que trajeran unos cohetecitos de los rusos para mi isla y ahí empezó el problema. Y mira cómo sigue el bloqueo y todo el asunto, por el amor de Dios. Bueno, ya lo vamos a ver con los alemanes aquí en México. En fin. Oigan, en entrevista con Grupo Imagen, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que existe respeto y cordialidad entre los integrantes de la oposición. Esto porque tuvieron su informe de gobierno en la Cámara de Legisladores, ahí en la Asamblea Legislativa, perdón, ahí en Zócalo, en esta capital donde a pesar de las diversas formas de pensar, existe cordialidad. Fue lo que dijo la funcionaria, también dijo que la educación gratuita va a seguir siendo una de las banderas de su lucha. Y mire, a usted, cómo le ha ido en su paso o como habitante en la Ciudad de México. Creo que es el mejor reporte que podemos tener, ¿no? Así es. ¿Cómo te ha ido a ti? Pues ahí la llevamos, ahí digo, hay cosas... ¿Sabes qué? Creo que también tenemos mucho que ver los ciudadanos, que hay veces que... Digo, no es que... las autoridades tienen mucho que hacer, pero también los ciudadanos somos bien tercos o no hacemos equipo para cosas básicas. ¿A ti, Mona? Claro, claro. Digo, preocupación principal en los temas de seguridad, al final de cuentas, ¿no? Yo igual, va a sonar muy tonto, pero el tema de los baches, he tenido muchos problemas con mi auto, muchas pérdidas económicas que afectan a la economía familiar, pero sí he de decir que he hecho trámites que son mucho mejores ahora. Sí, eso sí. Sobre todo cuando me dio una línea, ¿no? Creo que el gobierno... Eso sí. Pero muy bien, la respuesta casi inmediata, muy clara, muy contundente, me parece que ahí sí... Completamente, haciéndolo en línea, sí. Y que también tenemos que tener paciencia porque somos una bandotota, entonces también hay que darle ahí orden. Bueno, gracias. Vamos ahora a la alerta porque queremos que nos ayuden a localizar a Melisa Alonso Rodríguez. Ella tiene 15 años de edad, fue vista por última vez el 7 de octubre del presente año en la Colonia Obrera, esto en la delegación en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Si tiene información, llámenos al 55 91 31 46 05, 55 91 31 46 05. Imagínese que su llamada sea la que logre que esta niña llegue a su casa.